Bien trabajado, señores, bien trabajado el programa, ya estamos aquí, ¿eh? Bueno, la izquierda alante, la derecha atrás. Bueno, la izquierda alante, la derecha atrás. Bueno, 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 la derecha atrás. La derecha atrás. Bueno, la derecha atrás. Dios podemos, con renovada fe y con purificado amor, alzar nuestra voz al Padre. María, Madre de Jesús, hemos compartido tu dolor. Haz ahora que gustemos su alegría. Dar al mundo entristecido una luz de esperanza. Recibid la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y lo acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.